hola amigos gracias por visitar mi canal una vez más y aquí andamos con otro otro vídeo más gracias a dios que nos permite pues grabar este siguiente vídeo quiero mandar un saludo para todos aquellos suscriptores o aquellas personas que nos miran a través de youtube pues el saludo es para para colombia para la gente bonita allá de colombia puerto rico eeuu toda la república mexicana muchas gracias a cada estado de del país de méxico que miran mis vídeos saludos para la gente bonita de nayarit monterrey todos aquellos de que que nos comentan en mis vídeos muchas gracias saludos bendiciones para sus familias y pues quiero dar las gracias a cada uno de ustedes porque vamos todavía vamos creciendo ahí en suscriptores gracias por sus comentarios por sus por sus likes y pues quiero decirles que me siento muy contento muy agradecido con ustedes por su apoyo por sus comentarios de edad tan bonitos y pues queremos queremos darles las gracias muchas gracias y les deseo todas las bendiciones del mundo para ustedes sus familias y espero que mi vídeo les siga gustando a ustedes que estén les sobrado y pues por supuesto que les les ayude les sirva a ustedes en su vida y pues aquí vamos a vamos a ir grabando mientras ustedes sigan comentando sigan suscribiéndose o dándole like a mis vídeos muchas gracias muchas gracias por todo y pues en esta ocasión vamos a grabar la la el siguiente vídeo y esperando igual que les guste y les sirva mil bendiciones y no se olviden suscribirse y puedes comentar y darles like vamos a empezar los amigos aquí tenemos a la siguiente enferma esta lavadora es una maita insignia es igual que al atlantis hace unas semanas reparamos una lavadora igual que ésta una lavadora maita atlantis por fuga de agua verás cuando exprimía exprimía empezaba a zumbar y esa lavadora pues le cambiamos retén y valeros entonces esta lavadora vamos a hacer algo similar pero pues tiene un detallito más que vamos a reparar y lo vamos a vamos a encender la verdad porque para que miren usted el detalle entonces vamos a poseer poquito el vídeo aquí le quitamos la tapa y si ustedes se preguntan cómo se quita la tapa les invito para que miren mi vídeo anterior es es igual a esta lavadora y ahí les explico un poco más cómo abrirla cómo vamos a quitar pero quiero comentarles esta lavadora mi clienta me llamó porque dice cuando es cuando lavaba así un ruido un tronido entonces pues mire vamos a calarla y está conectada y vemos que está conectada ahora la vamos a poner a lavar aquí pues ya está para lavar entonces vamos a encenderla y allí pues por lógica y está llenando estaría conectada la manguera a la llave estaría llenando pero lo que vamos a hacer vamos a engañar el presistante para que prenda como si ya tuviera agua vamos a soplar esta manguerita y vamos a sostener para ver como ven amigos ahí no está lavando aparentemente está lavando pero pero no está tronando la transmisión y vamos a ponerla y vamos a ponerla a ver qué hace y el espumido está normal ahí está espumiendo bien y entonces lo que le vamos a hacer esta lavadora vamos a sacar la transmisión pero ya una vez que la la revisamos esta lavadora ya que la abrimos y encontramos otro detalle que le vamos a enseñar vamos a la darle a poquito la lavadora esta lavadora pues como ven no les sirve la transmisión trae un daño interior la transmisión pero aparte pues trae fuga de agua ahí estamos viendo el plato está lleno de óxido de marca de agua entonces pues igual para poder sacar la transmisión es necesario desarmarla toda entonces ya una vez que vamos a desarmarla vamos a cambiar reten y baleros y vamos a arreglar esta transmisión por supuesto vamos a abrir esta transmisión vamos a sacarle el aceite vamos a lavarla y también vamos a arreglar el problema que trae y después vamos a volverla a armar ponemos la transmisión ponemos retenes y quedaría lista esta lavadora entonces vamos a hacer un poco rápido para desarmarla ya que como les comento en el video anterior les explique como desarmar esta lavadora y pues vamos a ir un poco más rápido hasta llegar a la transmisión o tener la transmisión afuera ya teniendo la transmisión vamos a explicarle bien paso a paso como vamos a desarmarla pero por lo pronto pues les voy a explicar vamos a quitar la tapadera esta vamos a sacarla vamos a sacar el agitador y luego ya después vamos a aflojar los tornillos de la tina y por último también vamos a de esta lavadora vamos a quitarle los tornillos si podemos ya que son estrellados y ahorita un estrellado que traía se me quebró si estos tornillos son estrellados si puedo lo vamos a quitar si no lo vamos a dejar y vamos a quitar solamente la tina por dentro entonces vamos a empezar aquí ya quitamos el agitador y pues lo vamos a mostrar otra vez como se oye como pueden ver es mucho el ruido es muy fuerte el ruido y la barra del agitador o la flecha del agitador perdón de la transmisión no se mueve apenas está moviendo un poco entonces vamos a quitar todo vamos a continuar debemos acortarnos cuando estemos sacando las cosas hay que quitar el tornillo que va aquí del despachador de agua y sacarlo también esto es para no quebrarlo al momento de sacar la tina o sacar la tapadera de la tina y pues igual la tapadera de la tina ya la tenemos todas quitadas ahora vamos a retirar esos cuatro tornillos que son de la tina y después posteriormente estaríamos sacando la tina con la transmisión generalmente amigos estos tornillos son medida media o trece pero cuando ya duran tiempo se oxidan y se van desgastando entonces que es lo que tienes que hacer ahí cuando el trece ya se barre reduzcan el número del dado ponganle un doce y pues igual con cuidado para que puedan salir todos hay que irlo aflojando ya una vez ahora aflojado la tina sangloquee de esta manera y la vamos a sacar aquí ya retiramos la tina de acero inoxidable aquí lo tenemos a un ladito y ahora si lo que vamos a hacer vamos a retirar lo que es la manguera de la bomba que se encuentra en esta parte ahí está y todos los resortes que miramos aquí vamos a quitarlos después quitaremos la banda y estaremos sacando la transmisión aquí ya quitamos la manguera quitamos todos los resortes y lo que prosigue ahora si vamos a sacar la transmisión hacia afuera vamos a levantar la tapa y levantamos un poco hacia arriba y de esta manera sacamos la transmisión con la tina ahora lo que vamos a hacer vamos a girar la transmisión al lado de exprimido que esto nos quede en estas ranuras eso es para que saquemos la transmisión y pues afuera le quitemos la tuerca entonces vamos a girarla y vamos a tratar que eso nos quede un poquito más ahí está amigos y de ahí nos vamos a quitar los tornillos de la parte de abajo entonces lo que vamos a hacer es darle vuelta ahora como podemos ver ahí se mira aceite todo eso lo vamos a lavar y vamos a quitar todos esos tornillos acuérdense lo que les expliqué en otro video vamos a quitar esos tornillos que son tres octavos y pues ahora ahora vamos a desarmar todo el sistema del clutch y que nos quede libre la transmisión pero eso ya será hasta que quitemos lo que es la tina y ahora lo que vamos a hacer vamos a quitar estos cuatro tornillos que se aprecian ahí este tornillo son cuatro alrededor hay que retirarlos y ahora sí la tina está libre para poderla sacar ahora lo que vamos a hacer vamos a volverla a la derecha y aquí lo que voy a hacer es me voy a atrapar poniendo los pies en los lados y la voy a sacar hacia arriba y aquí está y aquí está la transmisión amigos vamos a ponerla aquí arriba de la lavadora y esta es la transmisión este es el empaque de la tina y ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar esta tuerca el tuerca tuerca con sello la tuerca la de aluminio y posteriormente estaremos retirando todos estos tornillos de esta parte y pues vamos a quitarlos aquí amigos ya aflojamos lo que es la tuerca la verdad no estaba apretada casi como la quito yo yo utilizo dos llaves steelson una steelson la agarro a este lado que se prensa la transmisión y no se gire y pues con la otra las quitamos así la mayoría mayoría de veces sinceramente no sale se pegan la mayoría de veces las tengo que quebrar y pues como ya lo sé pues traigo otra nueva ahí o usada de repuesto en esta ocasión pues aflojó muy fácil tal vez se pregunten es la manera correcta de quitarla no, no es la manera correcta hay una llave especial para poder quitar esta tuerca la llave especial obviamente trae las figuras de todos los dientitos que vemos en esta parte pero pues aquí en mi estado no la he mirado no la manejan y las he mirado por Mercado Libre sale un poquito caras como no es mucho el trabajo de esto pues no no me he propuesto a comprar esa llave si la necesito si la debo de comprar pero sinceramente no me he propuesto a comprarla entonces vamos a quitar también esta tuerca esta está un poquito más dura vamos a pausear y aquí esta amigos ya aflojo lo bueno es que no esta tan apretada porque hay unas que de plano están muy apretadas y pues en esta ocasión no nos tocó tan apretadas aquí aquí esta amigos esta es la tuerca del sello y aquí está el retén miren este es el retén ese está minando agua por aquí entonces vamos a reemplazar este retén pero vamos a quitar nuestro plato también para que ya podamos sacar todo este sistema ahora si vamos a retirar los tornillos acuérdense son seis tornillos de esta medida media y ya los quitamos ahora lo que vamos a hacer vamos a sacar la transmisión y vamos a sacar hacia arriba agitándola y aquí lo tenemos aquí está el retén y aquí donde se mira está el valero ahora lo vamos a voltear ahí está todo es agua la verdad el valero no se mira que tenga agua posiblemente este lo habían arreglado ya de fuga de agua ya sabemos pero para evitar el que si lo arreglaron y ya el retén esté bueno o los valeros pues ya la abrimos ahora lo vamos a reemplazar todo nuevo para evitar pues todo problema futuro ya ya lo tenemos en la mano y hay que ponerle los demás bueno amigo aquí ya la la transmisión la volteamos ahora aquí lo que si lo vamos a mostrar y aquí ya detalle con detalle este es el sistema de clutch acuérdense que para el lado del lado izquierdo es prime y para el lado del derecho es como lava para el lado izquierdo ahí vemos que este es el freno entonces al momento de girar hacia abajo vamos a quitar esta pieza que está desgastada es un tapón para que retenga la grasa a ver ha de haber estado pegando en una maderita o algo que se desgastó es un tapón para retener la grasa como ven amigos este es engrane este engrane corre ahí si no se alcanza a verlo este engrane tiene como una subidita que te lo voy a mostrar para poder empujar el freno cuando hace esto y libera el freno lo empuja hacia adentro y es cuando empieza a exprimir entonces para poder retirar esta aquí trae una un candadito viene siendo como una guasita como media luna hay que retirarlo no se debe pegar así lo estoy haciendo porque pues estoy grabando con una mano pero trae unas ranuritas donde usted puede meterle el armador y puede hacer palanca ahí está entonces ya una vez a ver que todo el candado lo que vamos a hacer vamos a retirarla hacia arriba este es el sistema del clutch ya que lo quitamos la vamos a dar una buena lavada con gasolina y pues ahora lo que sigue vamos a retirar estos seis tornillos pero ojo aquí es donde está lo bueno aquí adentro trae un resorte grande que es el que está empujando el freno hacia afuera entonces este trae bastante libras de presión trae dice 200 libras de presión entonces si usted quita los tornillos puede ser que le bote le pegue o barra los tornillos o X entonces para poderlo quitar bien lo que vamos a hacer vamos a poner un tornillo largo aquí y otro tornillo largo acá para poderlo retirar les voy a explicar vamos a poner el tornillo vamos a quitar primero este tornillo y este lo vamos a retirar y les voy a enseñar como se hace bueno amigos aquí ya le pusimos los tornillos dos tornillos largos este es el más largo este es un poco más corto les digo largos y cortos no porque tenga que ser así sino simplemente traigo dos tornillos iguales que son para ese tipo de trabajo pero se me perdieron y ahorita pues nomás encontré esos esos dos tornillos eso es para evitar que cuando nosotros quitemos estos tornillos esos cuatro tornillos como son cortos no nos bote lo que es el tamborcito como les comento hay muchas libras de presión ahí entonces vamos a retirar estos cuatro tornillos estos dos y estos dos vamos a retirarlos y después estaremos sacando los tornillos que le pusimos como pueden ver estos son tornillos cortos y ahí retiramos los cuatro tornillos y ahora lo que lo que haremos ahora sí es retirar los dos tornillos que pusimos aquí lo de la diferencia y lo malo es que uno tiene cabeza de dado 10 digo perdón dado 8 y el otro de estrella este es incómodo porque hay que estar cambiando como tenemos que ir sacando un poquito de un lado otro poquito de otro lado hay que estar cambiando lo que es el dado de la punta y lo que es la estrella ahí vamos a aflojar poquito y ustedes van a mirar como va a empezar a retirarse el tamborcito y ahora vamos a aflojar el del otro lado pero vamos a cambiar de la punta ahí lo sacamos todo y pues ahora vamos a retirar el más largo ahí está amigos ahí hemos retirado lo que es el tambor aquí tenemos el fren y ese es el resorte que les comento quitamos la funda y ahí nos queda el valero entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a retirar estos tres tornillos y estaremos y estaremos quitando la transmisión ahora si definitivo ahora si vamos a retirar el tornillo y ahí está la transmisión totalmente sola y libre de todo y aquí tenemos la transmisión esta es la transmisión de una lavadora Maytag Atlantis Ensinia Performa y entre otras entonces ahora lo que vamos a hacer ya ahora si lo vamos a sentar para poder desarmar esta transmisión bueno amigos aquí ya sentamos la transmisión este es un plato de una transmisión igual pero es de otra lavadora esta la usamos para sentar nuestras transmisiones y poderlas trabajar entonces esta transmisión para poderla abrir aquí llevan unos unos ganchitos les voy a mostrar esos ganchitos que se ven alrededor hay que hacerlos a un lado con desarmador de paleta o unas pinzas todo alrededor hasta que la tapadera de la transmisión esta tapadera se mueva no retire estos tornillos no los retire ahí los va a dejar no los va a mover al menos que ya desarmada sea necesario pero por lo general no se quitan los tornillos y solamente lo que vamos a hacer vamos a hacerle palanca de esta manera y pues con unas pinzas vamos a enderezarles bien que queden bien derechitos hacia abajo de esta manera para que no se atore o estorbe de esta manera vamos a girarla y vamos a ir con el otro hay unos que no como entra bien el desarmador pero hay que buscar la manera obviamente con dos manos pues es más fácil pues amigos ya está no grabé porque pues si es si es medio complicado con una mano pero ahí están todos los seguros ya ya están derechitos ahora lo que sigue nada más es sentarla bien para que no se nos tire el aceite y vamos a retirarla de esta manera como podemos ver ahí esta transmisión con agua trae poquita agua y lo que vamos a hacer vamos a tirarle este aceite y la vamos a lavar con gasolina ya una vez lavada ya con gasolina pues le vamos a mostrar los engranes y vamos a ver cuál es el problema de esta transmisión bueno amigos aquí ya lavamos la transmisión ya la lavamos todito por dentro y la armé como si fuéramos como si estuviera todavía sin desarmar pero para que estén miren cómo está y cuál es el problema de esta transmisión aquí la abrimos aquí ya vemos ya limpio aquí vemos todo limpio ya sin aceite ahora quitamos la flecha y quitamos estos engranes de fierro nos hacemos hacia arriba y pues ahí está el detalle en amigos no sé si alcanza en ver este engrane el centro este este es el problema este está muy desgastado todos los engranes lo vemos que están bien este también este este y este y este todos están bien y pues vamos a a retirarlos para que ustedes miren cómo están retiramos el segundo retiramos el tercero y ahora posteriormente vamos a sacar el del centro el que va hacia abajo este es el que va hacia el clutch esta barrita y como pueden ver ahí está el detalle miren todo está bien desgastado solamente tiene en la cuera punta de abajo pero de ahí en el centro está bien desgastado este es el engrane ángel que le llaman este es el que vamos a reemplazar y ahorita les vamos a mostrar todas las piezas y aquí tenemos ya en la mesa amigos toda la transmisión desarmada todos sus engranes aquí este es el que vamos a reemplazar este es el desgastado y pues aquí vemos los engranes de fierro y los engranes de plástico este es el clutch y el freno este es el clutch este es el engrane que va aquí en esta parte esta es la rena ahorita que les comentaba que se les ve igual tiene esta figura acá esta es la que hace que que suba haga esto traiga un poquito de resbalos a los dedos por los aceites y cuando hace eso el freno prácticamente está así está cerrado cuando se mueve para sumir esta gira y empuja la polea la empuja hacia abajo empujando el freno y liberando esta parte así para que empiece a girar la tina esta es parte del clutch claro que aquí hay unas rondanas ahí las tengo y entonces pues esta es la esta es la transmisión ya tenemos todo listo y pues aquí les vamos a mostrar el engrane ángel que tenemos aquí está miren es engrane ángel para lavadora Maytag entonces lo vamos a sacar y pues aquí está la diferencia amigos miren esta es la diferencia que vamos a reemplazar lo vamos a quitar ese tornillo y pues vamos a reemplazarlo aquí amigos ya le quitamos el tornillo a la barrita acuérdense que el tornillo afloja para el lado derecho y retiramos el engrane ángel y pues aquí está el nuevo que le vamos a poner vamos a limpiar ahí y ahora si ya después limpio vamos a ponerlo y ahí no vamos a empujarlo para que se sostenga porque entra muy presionado ahí está amigos ya le pusimos el engrane ahora si acuérdense poner el tornillo para el lado izquierdo apretarlo y pues vamos a pausar y vamos a apretarlo con el racho y de esta manera amigos ya quedó apretado el tornillo y ahí está puesto ya el engrane ángel entonces ahora si lo vamos a poner empujamos y ahí está amigos ahora vamos a ponerlo acá abajo y ahora para poner los engranes acuérdense estos dobles de doble engrane son los que van en la parte de abajo pero ojo amigos estas traen una marca trae una guía si ustedes no la ponen nomás lo ponen este alay se va no les va no les va a quedar bien el trabajo ya que este es como si fuera el tiempo como de los carros aquí trae esta flechita no sé si le alcancen a ver vamos a armar esa flechita y el engrane ángel igual trae otra flechita vamos a ahí ahí está sería esta flechita es una y acá indica la otra flechita entonces que vamos a hacer esta flechita tiene que coincidir con ese engrane ahí está mire ahí está derecho y el otro vamos a ponerlo igual ahí está y los otros dos tienen que conseguir con la otra flecha de arriba esta es otra flecha que trae el engrane de arriba y pues este igual trae su flecha se fijan ahí quedaron exactamente las dos flechas y posteriormente la otra también trae su guía y lo ponemos todos amigos ya una vez teniendo armado todo eso vamos a poner los engranes de fierro que tenemos aquí nos ponemos en eso también aquí también trae una marca donde van y los ponemos en esa dirección por último vamos a poner la barra la flecha este centro tiene que quedarnos en el tornillo del engrane ángel se nos movió ahí no vamos a enderezarlo bien y pues vamos a pause amigos y pues ahí está amigos esta lámina tiene que quedar afuera de los engranes de fierro que son como unas cuchillitas y por último vamos a poner esto bien ahí está ahí quedó y ya por último amigos por así sigue la tapadera que viene siendo esta la vamos a poner pero ya cuando ya tengamos el aceite ahí solamente vamos a echarle el aceite y ahora si la ponemos para sellarla ahí ya tenemos el aceite listo amigos ya le echamos el aceite así es como se mira con el aceite nuevo y pues ahora si vamos a ponerle lo que es la tapadera y ahora si y pues ahora vamos a a doblar los que son estos ganchitos vamos a doblarlos para que ya no se muevan recordemos que esta tapadera trae su empaque lo trae ahí no se movió y pues ahora si vamos a sellarla bueno amigos ahí ya ahora si la hemos sellado totalmente ahí está ya está sellada ya está lista para instalarse instalarse ahora perdón lo que vamos a hacer vamos a acalarla vamos a girar para donde lava y ahí vemos ahí la la flecha que se está moviendo perfectamente y sin ruido entonces ahora lo que vamos a hacer vamos a a ponerle todos los accesorios y vamos a poner retén y valero bueno amigos aquí ya le pusimos el retén nuevo y como pueden ver también tiene el valero nuevo aquí ya se lo hemos puesto ya le dimos una limpiada al plato y aquí también ya le pusimos su valero nuevo ya va agarrando formas nuevamente y pues amigos ya le pusimos el soporte de abajo ahí está girando y ahora le vamos a poner el resorte y todo lo que es el sistema del clutch y freno ahí ya le pusimos el resorte ahora lo que vamos a hacer vamos a ponerle que es el freno que embone ahí bien solamente le vamos a poner poquita grasa para que sube y baje bien sin ningún problema aquí ya le engrasamos ya le pusimos la zapata que es esta y ahora vamos a poner que es el el tambor y es de esta manera y ahora para meter lo que es el freno que se prensa abajo vamos a poner los tornillos largos de una de calado y ya después vamos a poner los tornillos pequeños y para poder hacer esto le pide a mi hija que me ayude a grabar este momento nomás vamos a a meterlo y ahora vamos a apretar este tornillo quitamos y vamos a darle otra apretada a esta y ahora vamos a darle a este lado y ahora solamente vamos a darle a esta como pueden ver ahí se cerró todo el freno y ahora vamos a poner estos cuatro tornillos y después vamos a quitar estos dos tornillos para poner los de ellos de esta manera es como se cierra fácil este freno ya que trae mucha presión si lo quiere hacer con la mano créanme que le va a batallar bastante porque pues el resorte se encarga de retacharlo para atrás y pues si es batalloso hacerlo con a mano y aparte pues con taladro es mejor que que pura mano es sugerible hacerlo con un taladro que tenga fuerza y ahora vamos a y quitamos esto y pues así amigos así quedaría ya el freno puesto y ahorita vamos a poner el siguiente que nos falta y quedaría listo aquí nos vamos a poner lo que es la polea y el engrane que es el clutch bueno aquí ya está puesto ya lo que es el clutch y el freno está todo aquí una sugerencia nada más cuando pongan ustedes el clutch tengan cuidado porque porque todas las guachitas como estas que tiene son el ajuste del clutch si usted la pone muy horcado que apenas te pueda poner o batalla para poner esta guachita lo que va a pasar ahí es que cuando lave va a girar la tina también porque va a horcar el freno y lo va a dejar abierto y si lo deja muy muy abierto el clutch este muy guango se puede decir pues lo que no va a hacer no va a exprimir nada más va a lavar entonces tiene que dejar un ajuste que que esté lavando que esté girando bien y que no se mueva el freno y cuando le dé para exprimir en cuanto le dé cierra el freno para para girar así es como lo voy a poner entonces ya una vez darle las sugerencias ahora sí vamos a poner lo que es el plato arriba y para posteriormente ponerlo lo que es en la tina bueno amigos aquí ya ya está terminado ya pusimos la transmisión pusimos las tuercas le pusimos la misma tuerca pero le pusimos el reten nuevo también a la tuerca esta y pues ya por abajo está todo atornillado ya está todos los tornillos todo ya está ya nomás está para ponerla lo que es en la la base de la de la lámina de la lavadora y pues vamos a ponerla y amigos ahí está ya puesta con los resortes la tina ya nos vamos a poner lo que es la manguera vamos a ponerle su abrazadera hasta abajo y ahí está ahora lo que sigue vamos a poner la tina aquí adentro para poder terminar con esta lavadora bueno amigos aquí ya la hemos terminado toda ya está totalmente toda 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 esta lavadora armada ya lo único que falta es calarla vamos a a calarla vamos a engañarla igual como le hicimos al principio ahí la vamos a prender ahí están para para lavar y vamos a agarrar la manguera y vamos a levantar aquí la tapadera entonces engañamos y como ven amigos ahí se le quitó el ruido por el ingrane que estaba desgastado ahí está lavando muy bien y ahora lo vamos a poner lo que es a exprimir y ahí está exprimiendo amigos y así se arreglan las transmisiones de esta lavadora Maytad Ensinia o Atlantis Performa muchas gracias amigos este video fue de todo por hoy mi deseo es que Dios los bendiga les invito para que se suscriban a mi canal si eres primero primero en ver mis videos si es la primera vez que lo miras te invito te invito para que para que te suscribas le des like le comentes o compartas Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video